Estos son medios de captación o filtros para evaluar la exposición de los trabajadores a plaguicidas. Los plaguicidas son una cantidad de productos químicos, entre ellos están herbicidas, insecticidas, etc. Hay una gran familia de este tipo de productos que todos son tóxicos. Bueno, y únicamente se ponen a hacer los muestros de higiene con este tipo de filtros o tubos sólidos absorbentes. Se llaman tubos sólidos porque el material interno, que es un material especial que está aquí internamente del tubo de vidrio, es un material absorbente especial. Este, por ejemplo, se llama el OBS-XA de raya 2. Hay diferentes, digamos, referencias. Él tiene dos extremos. Este es un tubo de vidrio. Interiormente tiene un material sólido que es el que retiene el contaminante. Y tiene dos extremos. En este extremo de aquí uno conecta la manguera, manguera que va a la bomba. Y por este extremo de aquí es por donde va a ingresar el contaminante. Ya una vez uno hace el monitoreo, pues debe taparlos con estas tapitas plásticas para evitar la contaminación o que la muestra pierda las características. Normalmente la bomba se calibra más o menos a un litro por minuto. Aproximadamente habría que revisar el método NIOSH. Bueno, el hecho es que estos métodos o estos tubos absorbentes solamente deben ser empleados para medir la exposición a plaguicidas. Y otro punto importante es la conexión. Si uno llegase a conectar la manguera en este extremo de acá, pues el muestreo quedaría mal hecho. La manguera siempre va a conectar en el extremo, digamos, inferior. Se procede con el monitoreo, ojalá 6, 7, 8 horas de monitoreo y luego se envía al laboratorio. Para realmente saber cuál es el nivel de exposición real de los trabajadores. Esto hay que hacérselo a toda persona que prepare, aplique o manipule plaguicidas en las empresas. O en una finca, por ejemplo.